La situación de orden público también genera preocupación en el gobierno nacional. Por esa razón, el ministro de Defensa anunció que enviará al municipio de Caucasia un alto mando militar para que lidere las sanciones para contrarrestar la operación de los grupos armados ilegales en esta región del departamento de Antioquia. También ofreció recompensa para ubicar a los responsables de este hecho violento. Vamos a combatir con todas nuestras fuerzas. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la nueva protección con la que contará Caucasia luego de registrarse una detonación de un artefacto explosivo que dejó 12 personas heridas en un local comercial recientemente. Acabamos de decidir la creación de un mando conjunto del ejército y la policía en el Bajo Cauca para enfrentar y someter a la criminalidad de esa zona del país. Según información oficial, aparentemente disidencias del Clan del Golfo serían autores de este atentado. Trujillo asimismo notificó la nueva ruta de acción que ayudará a identificar criminales. Estamos estructurando un nuevo cartel de los más buscados para el Bajo Cauca con millonarias recompensas. Vamos a combatir con todas nuestras fuerzas. Se espera que con la intervención militar y un trabajo conjunto entre la comunidad y el gobierno se disminuyan los hechos delictivos en la región.